Propuestas que ya serán proyectos y que yo quiero hablar más a fondo de cada una de ellas, especialmente de dos. La primera, la Casa de la Mujer. Mi madre por mucho tiempo, desde que tengo uso de razón, ha sido madre soltera y nos sacó adelante. Se fue a estudiar para maestra los sábados y sacó adelante a cuatro hijos. Con este nuevo proyecto de la Casa de la Mujer, habrá muchas oportunidades para cada una de ustedes. Para que, como yo, saquen los hijos adelante, se sientan útiles y sobre todo, seamos felices. Número dos, y que lo cual quiero hablarlo con mucho corazón, la Casa del Abuelo. El tiempo corre. El día de hoy, yo me doy cuenta de cuántas personas de la tercera edad se sienten una carga y no es así. Yo cuánto diera por que mis abuelitos revivieran y poder abrazarlos. Cuando estuve anexado en un centro de rehabilitación, fue donde conocí a una gran parte de mis verdaderos amigos. Te encuentras con gente que pide ayuda, con gente triste, con gente carente, con gente que le faltó un padre, una madre, y es cuando haces los verdaderos amigos. Yo, estando aquí mi esposa, presente mi mamá, se lo dije. Yo con mi madre, hasta el final. Yo con mi mamá, hasta el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa casa del abuelo no es para mandar a mi mamá, si ella lo decide adelante. Es cuestión de quitarnos el orgullo, de quitarnos la coraza, y no es ningún asilo. Es donde ellos puedan platicar, bailar, jugar, cotorrear, echarse un dominó, bailarse un danzón, echar cotorreo, donde sientan esa paz, esa tranquilidad de que todavía tenemos vida. Tenemos cosas grandes. Nuestro presidente trae unos proyectos grandes para Santanamalle y para todo el municipio. Miren, cuando vamos por ahí en las comunidades, vemos cómo toda la gente le agradece. Yo recuerdo mucho una señora de San Rafael que le decía, si alguno de los presidentes que estuvieron hubieran hecho lo que tú estás haciendo, nuestro municipio fuera otro. Santanamalle y sus municipios fueran otros. Porque aquellos hombres que estuvieron antes no hicieron nada, o hicieron muy poco. Y nuestro presidente apenas tiene dos años y meses y se ha visto mucho el cambio. Por eso no podemos retroceder, no podemos tirar nuestro voto. Piénsenlo. Quiero decirlo de todo corazón. El candidato que tiene el corazón más grande, no nos hagamos tontos. Es Omar Vega Calderón. Este hombre tiene un corazón que no le cabe en el pecho. El día de ayer fuimos a ver a una persona al toronjo. Pude ver en su semblante que no solo se ocupa cámaras para que demuestre su amor. Pude ver en él ese amor que tiene a Santanamalle y sus comunidades. Conocí la historia de Miguel que anda por aquí. Lo verá, planilla. No solo es ser funcionario público. Tenemos un chingo de trabajo. Mucho trabajo que hacer. Muchos niños que rescatar. Saber cómo viven. ¿Por qué no vas a la escuela? ¿Qué te falta? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Ese es un buen gobierno influyente. Omar Vega, ustedes lo conocen. Omar Vega sigue viviendo en su casa, que es en la calle Luis de Velasco, 177. En la Panacua, Omar Vega no va a terminar con casas en San Isidro. Omar Vega no va a terminar con gasolineras. Omar Vega no va a terminar con los bolsillos repletos de dinero. Omar Vega sigue viviendo en su casa, que es su casa. Con su papá, con sus hermanos. Yo estoy aquí con la cabeza en alto. Y les digo, amigos de la lobera, es sumamente importante que respalden el proyecto de Morena. Hoy, esta gran oportunidad que tiene el pueblo de Santanamaya es única. Yo siempre les he dicho, hay oportunidades que se presentan solamente una vez en la vida. Hoy, Santanamaya tiene esa gran oportunidad. Porque estoy seguro, mujeres, que vamos a tener a la primera presidenta de México, la doctora Claudia. Tantas luchas, tantos sacrificios que tuvieron que hacer muchas mujeres. Hoy, el 2 de junio, se verá consolidado. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres!